Chicxou ha vuelto, chicos. En este video vamos a descubrir algunos secretos nuevos. Si, vimos estos secretos en una de las miniaturas. Y esto es interesante, muchachos, hay dos miniaturas y dos videos más separados sobre eso. ¿Por qué aparecen estos dragones en estas miniaturas? ¿Hay algo que podamos decir sobre futuras actualizaciones de Chicken Gun? Por cierto, déjame hablarte de esta piel invisible. Déjame mostrarte cómo podemos jugar con él. No estoy seguro de cómo funcionará, pero encontré el truco. ¿Realmente funciona o se ha solucionado? Aquí estoy con este truco, solo funciona con esta piel. Bien, chicos, entonces deben usar esta piel de dragón y luego ir a este mapa. Creo que funciona específicamente en algunos de los mapas. No hay nada más que decir. Esta piel secreta no funciona. Creo que lo han solucionado. Pero tenemos otro mapa que revisar, de verdad, muchachos. Es literalmente decepcionante. Estaba buscando el aspecto con el que podríamos jugar, pero no funciona. Está bien, está bien. Pasemos a otra parte del video donde podemos comprobarlo nuevamente. Hay otro mapa donde quizás funcione la piel invisible. Pasemos a ese mapa en particular, pero tenemos que cambiar el ojo para realizar y la boca de la piel, tal vez después de esto funcione. Bien, chicos, entonces vamos a conseguir este. Este ojo es adecuado para la falla o la piel secreta de la que estamos hablando. Entonces aquí usamos esta máscara en la piel del dragón y tenemos que ir al mapa Magic Farm o Magic House. Sí, muchachos, pero nuevamente estamos decepcionados. Esta decepción no ha terminado, muchachos. ¿Por qué este truco no funciona? Acaban de mostrarnos que está funcionando en la nueva actualización. Creo que están usando algún tipo de map, o tal vez el map Larry Hacker ha estado funcionando, por lo que pueden usar la máscara invisible en su juego. Entonces, probablemente este truco no esté funcionando. Creo que lo arreglaron porque obtuvimos otra actualización de 40 megabytes en Chicken Room. Olvídenlo, muchachos. Hablemos de este monstruo dragón. ¿Por qué este monstruo es tan serio? ¿Por qué todo el mundo habla de ello? Estamos aquí para saber sobre este monstruo. Si revisa el inventario, no obtendrá nada relacionado con él. Ni siquiera en la sección de monstruos lo encontrarás. He revisado todos los monstruos de Chicken Room, pero ¿dónde está este monstruo? ¿Por qué este monstruo no está ahí? Y ustedes pueden ver este dragón. ¿Por qué todos muestran esta piel de dragón en el lado del contenedor? Creo que uno de los contenedores esconde la piel de estos dragones. Hay muchos contenedores, muchachos. ¿Cómo podemos encontrarlo? Necesitamos encontrarlo porque este dragón está escondido en algún lugar de los contenedores. Mira el área. Ah, todo el mapa está lleno de contenedores. ¿En qué contenedor está? No sé. Pero tenemos otro secreto del que hablar. Creo que pondremos esta piel de dragón alrededor de la piel del coche que tenemos. Entonces, vamos a encontrar la apariencia del auto, y aquí ustedes pueden ver el auto. Hoy nos sumergimos en el último aspecto que tenemos en Chicken Room. Hablemos de eso. Creo que uno de los contenedores, tal vez detrás, delante o uno al lado del otro, contiene algo que realmente me gusta. Podemos ver que los contenedores contienen esta esquiva piel de dragón. Déjenme ver esto, muchachos. Cada uno de los contenedores aquí, déjenme aclarar esto, ¿está realmente escondido o no? Simplemente estoy engendrando una y otra vez para encontrar la piel del dragón, intentando con todas mis fuerzas conseguirla. Ustedes pueden verlo, cada vez que se vuelve difícil descubrirlo, me teletransporto a otro contenedor para encontrarlo. Quizás haya algo que podamos ver. Sí, esto es algo con lo que podemos identificarnos. Probé más de 20 o 30 contenedores y no lo conseguí. Como puede ver, hay varios, quizás más de mil contenedores, por lo que no es posible comprobarlos todos a la vez. Tenemos que tomarnos nuestro tiempo. Ustedes también pueden consultar esto y, si encuentran algo relacionado, háganmelo saber en los comentarios. Definitivamente le echaré un vistazo. En este momento, estaba revisando este espacio hueco dentro de la nave. ¿Por qué hay este espacio hueco aquí? Ustedes pueden ver, estoy atrapado allí. Este mapa está lleno de fallos. Nadie puede predecir dónde te quedarás atascado o si simplemente vas a morir. Tienes que suicidarte para reaparecer en este mapa nuevamente. Entonces, aún no lo hemos encontrado con éxito, pero obtuve este aspecto para fines de demostración. Hablé sobre este aspecto de dragón con los desarrolladores y me dieron este aspecto para mostrárselo. Sin embargo, todavía no podemos usar este aspecto de dragón en Chicken Room porque lo lanzarán en una actualización posterior. Por el momento, es solo para fines de demostración. No hay nada definitivo sobre cuándo será la próxima actualización en Chicken Room, pero hay muchas posibilidades. Solo lo están probando, o tal vez haya algo más relacionado con ello. Así que míralo y disfrútalo. Sí, recibirás esto en actualizaciones posteriores, pero ¿cuándo? No sé. Aquí está la piel del dragón. Solamente disfrútalo. Esta es una de las máscaras más geniales que tenemos en Chicken Room, pero en este momento no podemos usarla. Pasemos a otra parte del video. Es por eso que todo el mundo usa la piel de dragón. De alguna manera saben que este aspecto de dragón llegará a Chicken Room más tarde, pero no están seguros. Por eso no te lo muestran, pero lo tengo. Hablé con los desarrolladores y me lo dieron como demostración. Entonces esto es todo, muchachos. Aquí estamos en otro secreto que estamos buscando. ¿Realmente existe en Chicken Room? Quizás en los mapas ocultos de la casa Chalo. Creo que la piel del gato está escondida ahí, y tenemos que ir a la sección de TV donde la esconde la computadora. ¿Este es el aniversario de Chicken Room? Sí, chicos, este es el aniversario de Chicken Room. No lo han borrado ni eliminado. Creo que deberían porque hay una piel de gato en una de las cámaras ocultas de este mapa. Pero ahora mismo, solo vamos a encontrar el aspecto Mech que ustedes conocen. La máscara Mech está alrededor del mapa de Chalo House. Pero acabo de comprobarlo y no había ningún aspecto de Mech. De nuevo creo que lo han eliminado. Literalmente dejaron muchas cosas en actualizaciones posteriores, pero eliminaron algunas y solo estoy aquí para mirar este mapa de la escuela. Quizás consigamos algo relacionado con ello. Chicos, estaba mirando alrededor de la cocina y de repente me encontré con este secreto, chicos. Simplemente, empleado del Mech, y ustedes obtendrán este pollo lleno de baches que les muestra las bombas. Nadie se dio cuenta de que hay más de seis imágenes, y una de ellas es este pollo lleno de baches. ¿Por qué está ahí este pollo bomba y la piel del Mech? Definitivamente habría un nombre diferente, pero creo que este nombre luce más genial, muchachos, y parece más genial. Por eso le doy el nombre de Bumpy Chicken. Y aquí estamos de nuevo, encontrando un nuevo secreto. Como ya sabéis sobre la piel de gato secreta, que se esconde en una de las esquinas o en uno de los armarios. Pero no lo entendí aquí. Solo estaba buscando otro secreto porque ya tengo el Bumpy Chicken. Por eso estaba buscando otro secreto. Quizás habría algo escondido, pero no encontré nada. Por eso estoy aquí, y estaba buscando en cada rincón de esta casa, y aún así, no encontré nada. Así que lo dejé y comencé a buscar en todas las demás esquinas del mapa. Quizás consigamos algo relacionado con ello. Cada mapa y cada actualización tiene algo escondido en las esquinas de los mapas. Por eso estoy aquí, simplemente mirando las esquinas de cada mapa que podemos consultar. Así que aquí estamos de nuevo. Creo que esta es la tercera esquina de este mapa y no hay nada. Definitivamente tampoco habría nada en la cuarta curva, pero tengo que comprobarlo y cotejarlo. Por eso estoy aquí, muchachos. Estamos aquí para descubrir cada truco y cada cosa que podamos encontrar porque este mapa o este juego está lleno de secretos. Todo lo que debemos hacer es encontrar todo lo que está oculto en este juego o en esta actualización. Entonces, muchachos, diviértanse y busquen cada cosa que esté oculta aquí en este mapa o en este juego. Hemos descubierto todo de lo que podemos hablar. Si no lo has visto, puedes ver el video y comprobarlo por ti mismo para ver dónde se esconden estas cosas en Chicken Goon. Diviértanse, muchachos. Nos volveremos a encontrar en el próximo video. Disfruta encontrando todos los secretos que puedas. Disfruta encontrando todos los secretos que están en el próximo video.